¡Sexy! ¡Wow! ¡Isso chiesto! ¡Fai gajo! ¡Pchição! ¡Quien no marido! ¡Van tu sin marido dores! ¡P schön! ¡Van tu sin marido dores! ¡Van tu sin marido dores! ¡Todo sin marido sovera! Baila, 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 bailame, esta una para la guitarra y yo no simple cantaré. Yo no simple cantaré, yo no simple cantaré, esta una para la guitarra y yo no simple cantaré.